... Entrega el señor Félix Cerruti, periodista de Canal 8 de Tray TV Tucumán. La gente de Hits también. Lo sumemos ahí a Tomás Grae, por favor. Lo sumamos a Tomás por Tray TV, por puede ser. Para la foto, Tomás por favor. Gracias. La gente de Félix también con el cheque ahí. Felicidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.